¡Suscríbete! Mauro Almirón, Gonzalo Policani, Fernando Movio, Luciano Lallácona y Pablo Gauna. El entrenador, el caica Alberto Canepa. Decíamos de la ciudad de Chivilcoy, el árbitro, perdón, Nicolás Corrao. En línea 1, Gonzalo Acosta. En línea 2, Pablo Corsini. Lo de Pinto con Salazar en el arco, Colombia el 2, Pérez el 3, Montenegro el 4, Ciucci, el 5, Smith el 6, Quintero, Ravirú, López, Vélez y Barizoni. En el arco, Píriz, Basualdo, Amado, Iruta, Morel, Píriz y Barrera. El entrenador, el linkeño, Pablo Zárate. Huellas del mar. Quinteros, va a venir el zurdazo, el primer minuto de juego se juega. Aquí en Ferre venía el centro, el cabezazo, creo que era de Barizone. Se fue por arriba del horizontal, avisa, avisa el Aubri Negro. Es el campesato rápidamente para Lima, corre Lima, la frena cuando quería Ravirú. La juega Condorado otra vez para Lima, viene Coronel, 6 minutos tenemos del primer tiempo por ahora 0-0. Ahí estaba, viene el centro de Jiménez, esperaba Piel Marioli y arriba cuando quería Salazar. Mirko Salazar se quedaba con la pelota. El árbitro Corrao dice que ahí, hay tiro de esquina que corresponde a Colonial. Tiro de esquina para Colonial va Cañete, ahí va a venir la orden del árbitro Corrao. Viene el derechazo de Cañete, ahí está, Cañete la saca. El arquero con los Puerdi, el hombre, viene con la pelota rápidamente avanzando. Deportivo, le pegaba desde la juega rápidamente para Dorado. Tenemos 9 minutos del primer tiempo, 0 para Colonial, 0 para Deportivo. Pinto la cambió de izquierda a derecha a Lima para Cañete. Levanta la cabeza Cañete, viene el centro. Ahí pasado para Jiménez, le quedó a Villán, no se pudo parar frente al arco. Ahí estaba Villán, le pegó, parecía esquiva al arco. El zurdazo rebotó. Es todo un arte hoy. Va el derechazo de Cañete, arriba con los puños el arquero. Había infracción sobre el 1. Salazar de Joaquín Muñoz viene saliendo por la parte derecha para Ruiz Tosi. El pelotazo para Muñoz equivocó y está a gol. ¡Gol! ¡Quinteros! ¡Gol! 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 Deportivo Pinto se equivocó. Ruiz Tosi desde la derecha, la pelota hacia adentro. Se resbaló Muñoz. Y ahí estaba el número 7 con el arco vacío a su Mercedes. Lucas Quintero a los 19. Pon el primer grito de la tarde, lo gana Deportivo Pinto aquí en Ferré. 1 a 0. La juega sobre el costado izquierdo para Pérez. Decíamos 1 para Deportivo Pinto. 0 para Colonial. El gol hace un ratito a los 19. ¡Quintero! Asesora de Seguros Sofía Andrioli, Seguros Generales y de Vida. Trabajamos con más de 3 compañías. Escribinos al 2-3-5-3-40-70-22. Lima la hizo bien para Dorado. Bien Agustina y está Dorado. Hacia adelante para Jiménez. Viene el centro de Jiménez. Pasado, no llegaba el arquero, no había nadie de Colonial. Se juega la vida Lima. Toma bien Cantelmi, la juega rápidamente para Medina, Gabriel Medina. La abre este otra vez para Cantelmi. Bien avanzando Colonial. Viene el centro, el taco de Medina. Terminó siendo peligrosa. Hacia adelante el balón. El que pechaba era Ruistosi. Salió Muñoz. Salió Muñoz lejos del arco dentro del área. La pelota estaba afuera. Y este la levanta rápidamente para Medina. Ahí está Medina al medio para Piel Marioli. Ya tiene Piel Marioli. El derechazo de Piel Marioli se acomodó. Se fue por arriba el árbitro Corrado. Dice que rozaban un hombre de pinto. Y por eso hay tiros de esquina para Piel Marioli. La tiene Piel Marioli. La juega hacia adelante para Jiménez. Avanza Colonial y está otra vez para Piel Marioli. Se va a meter en el área. Le pega Piel Marioli. Volaba el arquero. Salazar. Bueno, el ingreso del número 17, Maxi Morel. Por el número 3. Ahí está. Muy bien. Por Pérez. Viene saliendo ahora el aurinegro. El pelotazo largo. No llega a Lima. El que corre es Quintero. Venía Quintero. Es el autor del único tanto que tiene el partido. La había hecho bien. Terminó pegando mala. Y saca de meta para Correa. Ebenis de zurda. Hacia adelante la pelota. Viene buscándolo a Montenegro. Ahí está Montenegro. La juega hacia atrás para Quintero. El zurdazo de Quintero. Sin problemas. Pique de por medio de la pelota. Es de Joaquín Muñoz. Ahí. Un terito. Un terito. Ahí está. Entró un tero. Vamos a ver para dónde patea, ¿no? Viene el tiro de Cañete al área. La saca como pueda rápidamente. Creo que era el Colo López. La juega. La gana Piel Marioli. Ahí está el derechazo de Piel Marioli. Al área. Al centro. No puede a Pesato. Le cae la pelota dorado. Se hace lugar dorado. Viene saliendo la juega rápidamente para Ruistosi. Ruistosi. Para Cañete. Va a venir el centro. Viene el centro de Cañete. Otra vez la cabeza. La pone a Pesato. Y salió lejos. El 1 Salazar. Y se queda con la pelota María. La juega Cañete. Jiménez. Perdóname. Hacia adelante para Dorado. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve que es más fácil? Viene el centro de Lima. Espera Villán. Arriba las manos son de Salazar. Creo que no la vamos a necesitar por ahora. Listo. Rápido Lima. Rápidamente buscándolo a Jiménez. Ahí está. Viene el zurdazo al centro de Jiménez. Espera a Villán. Sobre el palo izquierdo del arco. Defendido por Salazar. La pelota la tiene Lima. La juega para Dorado. La mano fue de el número 4. Y creo que Lima se llevó. Ahí está. Lo vio justo el árbitro. Están bien atentos los árbitros. Como debe ser. Y son ayudados por los líneas. Por los líneas son ayudados. Como también tiene que ser para un lado y para el otro. 43-20 tenemos del primer tiempo. 1 para el Deportivo. Pinto 0 para Colonial. Le va a pegar Medina. Dos hombres en la barrera. La pone Salazar. Tenemos 43. Dialoga. El banco del Deportivo con el línea de este lado. Ahí viene la orden de Corrado. Va el derechazo de Medina. Que cae del área. La saca. La arquero queda bollando. Ahí la gana bien. Creo que era Cantelmi. No pasa el peligro. Ahora sí había infracción. A indirecto para Deportivo Pinto. El tiempo lo está ganando Deportivo Pinto. 1 a 0 con aquel gol de Quinteros a los 19. La saca como puede López Cortalima. Viene sacando sobre el costado izquierdo de la pelota para Jiménez. Ahí está Jiménez. Lo ponía a correr. Lo rebotaba sobre el número 4. Montenegro otra vez la tiene Jiménez. La juega hacia atrás para Lima. Ahora sí para Dorado. Rápido de Dorado para Medina. Viene Medina. Viene el zurdazo de Medina. Esperaban todos. Esperaba Villán. Corre Jiménez. Saltaba el hombre. El defensor era más alto. Le quedó a Pilmarioli. Le pegaba a Pilmarioli. Pasó cerca. Ahí saqué de meta para Deportivo Pinto. Ahí está. Se terminó la primera etapa aquí en Ferré. La victoria del Deportivo Pinto con aquel gol de Quinteros. De Lucas Quintero a los 19 de la primera etapa. 1 a 0 sobre Colonial. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear. General Arenales. Pollería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Push Company, Sociedad Anónima. Empresa de servicios integrales. Movimiento de suelo. Desmontes, canales, hormigón elaborado. Pisos y plateas llaneadas. Alquiler de máquinas viales. Proyectos, asesoramientos sin cargo. Nos ubicas en Ruta 94, kilómetro 24, Villa Cañás. No te olvides. Push Company, Sociedad Anónima. New Life. Venta de ropa deportiva, unisex y botines de fútbol. De las marcas Adidas, Life, Tuma y Under Armour. De Paula Rastelli. En la avenida Don Bosco y Pedro Ferrer. Cortés Batani. Servicios inmobiliarios. Compramos campo en zona núcleo. Compramos desde 40 a 1.000 hectáreas agrícolas en la región. Cortés Batani. Servicios inmobiliarios. Para hacer un buen seguro, buscar responsabilidad, honestidad y trayectoria. Y eso lo conseguís con Gustavo Zabaleta, productor asesor de seguros. En avenida Alvear 585 de General Arenales. Si no, en los teléfonos 236-446-9886 o 45-84-47. Recordá, responsabilidad, honestidad y trayectoria en seguros. Gustavo Zabaleta Seguros. Avenida Alvear 585 o email gustavosabaletaseguros.com Decíamos, arrancó el segundo tiempo. Ya están jugando Coroniales y el Deportivo Pinto está ganando el equipo de General Pinto 1-0. La pelota viene siendo sacada por Ravirula. Juega rápidamente hacia adelante para Berlis. Corre Berlis en la marca de Pesato. Pasaba de largo a Pesato el que corre. La pelota la viene jugando Medina. Ahí está Medina en el sector medio. El 10 de Coronial la tiene Medina. La cambia sobre el costado izquierdo para Jiménez. 1-0 está perdiendo Coronial. Lo hizo bien para Lima. Viene Lima. Va a venir el centro. Viene el centro de Lima. La sacaba la línea. Creo que era Colombo y lateral. Ya se hace para el Deportivo Pinto. El que se viene por aquel costado es el número 7 Quinteros. La juega Quintero. No se va hasta adentro. Dice en línea. Iba del 17 al 7. La toma Berlis. Viene el zurdazo de Berlis. Una pelota que no traía demasiada potencia, demasiada complicación. Pero que rozaba en un compañero y casi lo complica al arquero Muñoz. La hizo bien ahora. No puede irnos. El motor del permanente crecimiento de nuestra institución. Viene Cariete para Medina. Viene el centro de Medina. Quería Villán. Dos piques. Dos botes en el piso. Y la pelota es de Mirko Salazar por este segundo tiempo. Viene Dorado para Pilmarioli. Ahí está Pilmarioli. Le pegaba. Sobre el palo izquierdo. En dos oportunidades. Atrapa Mirko Salazar que de a poco se va convirtiendo en la figura del aurinero. Adelante para Dorado. Va la pelota. Y este pasa para Medina. Viene Medina. Dejó dos hombres en el camino. Sigue Medina. Puede ser buena. Le pega Medina. Va el zurdazo. Cruzado. De izquierda a derecha. La pelota que pasa cerca. Miraba Salazar. El campo del deportivo. Está cayendo Colonial Olocero que juega mejor pero que todavía no puede. La alcanzaba hacia atrás. El número cuatro. Pedía mano Villán. Pedía mano Jiménez. El árbitro Corrado dice que no viene saliendo el deportivo. No llega Policani. Que llegue es Vélez. La juega sobre el sector derecho. Creo que era Montenegro por aquel costado. Otra vez viene para Vélez el capitán. El derechazo de Vélez habilitando a sus compañeros. Pique al piso. Y salió como una daña. La juega para Dorado. La cambia. De izquierda a derecha a Dorado. Viene saliendo Pesato. Y está Pesato. Resbalaba. Casi se le iba larga la pelota. Casi la roba. Rabiru. Venía hacia atrás. Le quedó a Policani. Está Policani. Gol. 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 Colonial de Ferrer. La domina Medina. Ahí está el derechazo de Medina. Le gustó el arco. Le apuntó. Y se fue. Desviado sobre el palo izquierdo. Viene el equipo del Deportivo. Y estaba. Se viene el Deportivo Pinto. Viene el zurdazo. Bien paradito. Muy bien. Primero el derechazo para Canietes. Corre. Canietes llegó cuando se frenaba la pelota. Viene Canietes. Ya se metió en campo del Deportivo. Abrió para Pilmarioli. Y viene el centro de Pilmarioli. Fue al arco. Cuando quería centro. Le pegó al arco. Pilmarioli. Si fue por arriba. Debe estar pesadísimo el balón. Pesadísima la pelota. La hizo bien dorado para Canietes. Avanza. Colonial. Avanza Canietes buscando el desnivel. Va la pelota para Pilmarioli. Y viene el centro de Pilmarioli. Se pasó Policani de largo. Levantan los brazos. Que no se toquen. Le queda la pelota por aquel costado. Creo que Medina le pega. Medina. Gol. 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 De Colonial Gabriel Medina. 32 minutos y medio le decíamos. Que había sido mucho más Colonial. Que le faltaba invocarle al arco. Llegó el empate de Policani. Ahora el desnivel lo gana el colo. El colo de Ferreque Federal. 32 minutos y medio. Colonial 2. Deportivo Pinto 1. A Santiago Santos. Le dije. En la transmisión viene el centro. Arriba la cabeza. Es de Apesato. El balón que se va. Y hay tiro de esquina. Y ahí está nuevamente. Hay tiro de esquina para el Deportivo. Lo hace Belis. Arriba. Gol. 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 Del Deportivo Pinto. Vamos a ver quién es el que saltó. Quedó en el piso. El arquero Muñoz Atenasado. Corre el árbitro. Le va a mostrar una tarjeta roja. Se va. Le dice al técnico del Deportivo Pinto. Expulsado. Fue el empate. El empate. El 6. El 6. Fue Smith. A los 40. Y la va a bajar. Movio. Se le va a largar la pelota. Movio. Ahí agarrate. Viene el zurdazo. Gol. Gol. Piri me parece. Gol. Del Deportivo Pinto. Inexplicable lo tomó adelantado a Muñoz. No había jugadores de Colonial que habían ido a buscar el cabezazo. Creo que fue Piri porque tuvimos unos cambios de camiseta. Lo cierto es que lo ganaba Colonial ahora sobre el cierre. Está cayendo 3 a 2. Cayó como un balde de agua fría como está Caniete. Tenía controlado el partido el equipo de Canepa. Y en 2 minutos se queda con la mano vacía. Viene saliendo a Pesato. Y está Pesato. La juega hacia el medio abajo para Jiménez que vino sobre este costado. Lo empujaba Irusta. Y la termina sacando afuera. ¿Lateral o tiro libre? Tiro libre para Colonial. Decíamos. Tiro libre para Colonial. Lo va a hacer Medina. 48.30. Tenemos del segundo tiempo. 3 para el Deportivo. 2 para Colonial. Está Medina. Está Caniete. Dale. Geloso, geloso, bienes, raíces, administración, gerenciamientos, alquileres, compra y ventas de campo desde Ferré para todo el país. Ahí está, acomoda la pelota a Medina. Le va a pegar Medina. Un solo hombre en la barrera pone el Deportivo. Va el derechazo de Medina. La pelota que cae en el área. La cabeza de Ruistosi. Le queda Policani. No se puede dar vuelta. Ahí está Pesato. Rebotaba el balón. Viene el centro de Caniete. Pasó de todo la saca como puede. Saltaba Policani. La pelota que se va. Y se va a terminar el partido. Se acabó el partido. Ha sido victoria de Deportivo Pinto. Aquí en Ferré, 3 a 2. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear, General Arenales. Polería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo, cortes de carne de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Polería y anexo El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Push Company, Sociedad Anónima. Empresa de servicios integrales. Movimiento de suelo. Desmontes, canales, hormigón elaborado. Pisos y plateas llaneadas. Alquiler de máquinas viales. Proyectos, asesoramientos sin cargo. Nos ubicás en Ruta 94, kilómetro 24, Villa Cañás. No te olvides. Push Company, Sociedad Anónima. New Life. Venta de ropa deportiva, unisex y botines de fútbol. De las marcas Adidas, Life, Puma y Under Armour. De Paula Rastelli. En la avenida Don Bosco y Pedro Ferré. Cortés Batani. Servicios inmobiliarios. Compramos campo. En zona núcleo. Compramos desde 40 a 1.000 hectáreas agrícolas en la región. Cortés Batani. Servicios inmobiliarios. Para hacer un buen seguro, buscar responsabilidad, honestidad y trayectoria. Y eso lo conseguís con Gustavo Zabaleta, productor asesor de seguros. En avenida Alvear 585 de General Arenales. Si no, en los teléfonos 236-446-9886 o 45-84-47. Recordá, responsabilidad, honestidad y trayectoria en seguros. Gustavo Zabaleta Seguros. Avenida Alvear 585 o email gustavosabaletaseguros arroba hotmail.com Gracias por ver el video.